la tecnología va a ser parte de los procesos del trabajo hay trabajos que se van a robotizar lo que ya están robotizados pero cada vez más y otros que se van a automatizar y otros que se van a reemplazar y obviamente vamos a usar las tecnologías para hacer cosas que antes hacíamos distinto en este caso hay el esquema de uber de rap y de globo son plataformas tecnológicas que dicen somos una plataforma y lo que hacemos es tecnología y conectamos a un consumidor con un comprador oa un chofer con un diario de nosotros somos intermediarios y somos lo que ellos dicen en economías colaborativas que es una palabra que se roban de otra cosa que una economía colaborativa no es eso es una relación en la cual en general las dos partes se benefician mutuamente y además a son relaciones gratuitas que en las que no media el dinero y entonces ellos toman este vocabulario de la economía colaborativa para decir que están colaborando cuando en realidad en esa intermediación ellos se quedan con el 30% el 20% de la ganancia de cada una de esas interacciones que son muchas en este país en el mundo todo el tiempo por otro lado lo que no hacen es pagar impuestos locales en la mayor en uber por ejemplo en el caso de uber y la otra cosa que no hacen es generar beneficios para los trabajadores los trabajadores terminan siendo además de personas muy precarizadas en sus empleos por ejemplo si se rompen una pierna haciendo un pedido tienen que parar de trabajar y no hay como cubrirlo y en general tampoco tienen como digamos acceder a la salud en este caso pero por otro lado lo que yo tenemos un gran problema que sucede y por el cual ahora hubo una huelga en rapi es que tampoco son transparentes respecto de cómo por ejemplo le ponen la tarifa a los pedidos en determinados horarios cuando los trabajadores de rapi hicieron una huelga para pedir información y para que esto se revirtiera a los trabajadores que no estaban en la huelga o los que hicieron digamos este llamar la atención les ofrecían el doble de la tarifa para que salieran a trabajar entonces que hace que hacen estas empresas manejan el algoritmo para que haya una mayor demanda cuando necesitan más demanda y pagan más o pagan menos entonces controlan el precio dicen nosotros no somos una empresa somos un intermediador a la tecnológica pero controlan el precio controlan las condiciones laborales entonces ahí yo vuelvo a que hacemos nosotros bueno ahí es un gran desafío para los sindicatos y es un desafío interesante que es si hay una opción que es que los sindicatos tradicionales puedan incluir a estas personas que tienen estos nuevos tipos de trabajo y que puedan generar distintas negociaciones con las nuevas empresas que digamos que también entiendan el tiempo que vivimos o que nazcan nuevos sindicatos de trabajadores que digamos que sean tecnológicos o de plataformas y eso es un gran desafío y es interesante e implica entender tecnología pero también implica entender de los mismos problemas que teníamos antes porque la precarización todos la hemos vivido en alguna alguna parte de nuestra vida laboral entonces es un poco de lo viejo y un poco de lo nuevo como casi todo esto no sí